No existe plan u obra alguna que pueda desarrollarse primero sin seguridad. Conoceremos a fondo lo que plantea cada candidato para garantizar la seguridad ciudadana de manera integral. Una ciudadanía informada debe exigir primero seguridad. Toda obra se complementa a partir de la garantía de estar resguardado. Y yo me encargaré de profundizar en cada detalle. Acompáñenme en las propuestas de seguridad de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil 2019. Bienvenidos, soy John Garecoa. Es un gusto saludarlos y empezar junto a ustedes el programa Los Candidatos y la Seguridad. Aquí, en este espacio, conoceremos las estrategias para prevenir delitos o las evaluaciones y aplicaciones de planes de seguridad ciudadana, pública y privada, de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil en materia de seguridad. Presentamos a nuestro entrevistado el día de hoy, el licenciado Jorge Copiano, estimado candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Unión Ecuatoriana. Mi estimado Jorge, un gusto tenerte aquí. En fin, ya nos hemos hecho amigos, ya hemos conversado. Este es un programa netamente de seguridad, así que estamos empezando este programa de seguridad. Gracias, mi querido colega, podríamos decir. Porque tú eres la amante del periodismo y eres muy veraz, muy vertical, muy frontal y un poquito caxioso. Pero de todas maneras, en la temática que presenta, justamente hay que abordar muchas cosas, muchos tópicos sobre esta pandemia. Es una pandemia generalizada en todo el país. No vamos a decir que el Ecuador, podríamos decir... El país y en el mundo. Sí, y también en el mundo. Me alegro que esto, y eso quería colegir también. Efectivamente, el asunto de este lastre, que es como el auge delictivo, se ha expandido. Y se ha expandido y se ha arriesgado aquí en todo el país. Es una cosa que pone en desconcierto y en una inseguridad, como tú lo enfocas, a la ciudadanía. Porque los hombres de trabajo, los hombres de bien, que muchas veces tienen una empresa, negocios que están, digamos, en este caso, frecuentándose aquí en la vida de la actividad comercial, también está vulnerado por esta casta de gente que realmente atentan contra los intereses y la seguridad. Y allí que se han visto hasta crímenes. Así es. Y también hay... Y entrando, y casualmente entrando en materia de seguridad, usted propone convertir la Avenida Nueva Octubre en una gran peatonal, que sea una plataforma artística, turística y comercial. ¿De qué manera se puede brindar seguridad a los miles de ciudadanos que transitarían en esta avenida, convirtiéndose en esta, en una peatonal? Hay una cosa que debo enfatizarla, y debo decirla categóricamente, muy categóricamente, porque yo pertenecí a Izquierda Democrática, y de hace muchos años tuve esta idea de que Guayaquil, si quiere ser una ciudad magistral, una ciudad mágica, una ciudad que no duerme, una ciudad que brinda, podríamos decir, a la ciudadanía, a las indistintas idiosincrasias o multiculturas que hay aquí. Sí, porque Guayaquil es el centro justamente donde convergen todas las multiculturas, de la sierra, de Emeralda, del insular, de la zona insular, y de la zona ventana. ¿Cuál sería su plan de seguridad para esta relevar? Justamente, el 9 de octubre es una calle que tiene que ser histórica, pero para esto tiene que implantarse el sistema de seguridad de una guardia pretoriana, que la llamo así, muy irónicamente, pero una guardia pretoriana, justamente, justamente, pero para los delincuentes, no para los ciudadanos, o el grupo informal, que muchas veces han sido afectados y se han vulnerado los derechos. Esta, 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 podríamos decir, esta sociedad humana, que trabaja llevando el pan de cada día a sus hogares, no puede ser mancillado ni vulnerado sus derechos. Y en cuanto a las sanciones y accionar de la policía metropolitana, ¿debe mantenerse el mismo mecanismo de control? ¿O cómo se debe sancionar a los comerciantes informales que pueden estar en esta medida o en cualquier parte de la ciudad y que incumplen ordenanzas municipales? Precisamente, no olvidemos, señor periodista, que la municipalidad tiene que llevar una labor muy fecunda de culturización, en la cual emplearíamos los medios. Hasta usted tendría que entrar ahí para también dar su pensaje, para poder ponerle orden. Y que los ciudadanos, además, yo tendría un consenso con todos los dirigentes informales que nos invoco para llevar una cultura de decencia y de respeto. Porque justamente la guardia prehistoriana que yo llamo, y lo digo con énfasis, será la guardia prehistoriana, pero para los delincuentes, que tendrán que trabajar en una labor conjunta con la Policía Nacional, en la cual invocaré a los altos oficiales de esta gloriosa institución, que es la Policía Nacional, que preserva, cuida y mantiene el orden en la ciudad, para llegar a un entendimiento y colaborar conjuntamente. Y esto tomado de la mano con la tecnología, en temas de seguridad, ¿cómo uniría esa situación humana con la técnica de seguridad electrónica? Bueno, les digo una cosa, usted ha hablado de la técnica, o sea, de la tecnología de esto. Esto nos ayuda mucho, porque para esto, justamente, tanto la Policía Nacional, como también el Servicio de Seguridad Metropolitano, tienen que estar bien preparados tecnológicamente y conocer las herramientas que ustedes conocen, en las cuales tienen que ellos estar en ese boquitoque, en esa comunicación y al cuidado. Pero hay una cosa, señor periodista, hay que buscar los focos infecciosos, y la Policía Nacional sabe dónde están, los lugares donde se da este surgir de estos delincuentes. Estamos aquí con el licenciado Jorge Copiano, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Unión Ecuatoriana. Luego de la pausa, seguimos con más de este programa, Los Candidatos y la Seguridad. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas. Tu programa será transmitido por nuestro canal en YouTube, a través de nuestra página web www.tvdigitalecuador.com, por transmisión en vivo en Facebook, y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online, y forma parte de nuestro gran equipo de producción, Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Si te has decidido a aprender inglés ahora, lo primero que necesitas es un plan. ¿Será que vas a contratar un profesor particular? ¿O has decidido aprender viendo series en inglés? ¿O tal vez creas que puedes aprender en internet? Bueno, yo tengo una mejor idea para ti. El método de aprendizaje más fácil y divertido es el de I Live English, con horarios flexibles, el material más completo, y el método más cómodo para aprender y mejorar tu inglés. Todo esto en I Live English. El polígrafo Max Security es un instrumento de extraordinaria precisión que monitorea y registra los cambios fisiológicos que se producen cuando una persona está mintiendo. Garantizado por profesionales certificados con respaldo internacional. Para investigación de preempleo, rutina, específico, delitos, robos, hurtos, engaños y abuso laboral. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. Ya basta. Dile no a la mentira. El polígrafo Max Security. Contáctenos al 046-00-1220 o al 0999-63-4063. Quiero contarles algo. Encontré la forma. Bueno, mejor dicho, la forma me encontró a mí de aprender inglés. Yo creía que no iba a poder, pero gracias al material especializado y las sesiones guía de I Live English, pude empezar a hablar, escribir y pensar en inglés. Tiene un amplio menú de horarios, por eso elegí I Live English, el material más completo y el método más cómodo para aprender, mantener y mejorar mi inglés. No esperes más y decidete ahora mismo a aprender inglés de la manera más fácil y divertida como yo lo estoy haciendo. TV Digital, tu nueva imagen. Ingresa a la nueva era de TV Digital. Asesoría publicitaria, capacitación motivacional, producción de revistas, programas de radio y televisión, eventos sin presión digital, circuito cerrado, páginas web, representaciones de artistas nacionales e internacionales. Ingresa a nuestra era. Escríbenos a productoratvdigital, arrobajonmail.com, www.tvdigitalecuador.com, ¿Por qué aprender inglés? Para mantener conversaciones, para entender expresiones comunes, comunicarte para ganar amigos o intercambiar experiencias. Con el sistema de aprendizaje divertido y el material especializado de I Live English, lo podrás aprender. Un método flexible en horarios, capaz de enseñarte a leer, escribir y hablar inglés en tan solo un año. Comunícate ahora mismo y aprende inglés ya con I Live English. Mac Security, cerca de ti. Líderes en seguridad integral con más de 27 años de experiencia en seguridad física, seguridad móvil, seguridad electrónica, investigación privada con uso del polígrafo. Llámenos al 09999, 634063 o al 046001220. Somos máxima atención y control. www.macsecurity.com.es ¿Siente que está realmente protegido en su hogar o empresa? Sistema de seguridad electrónica Mac Security, porque nuestro objetivo es neutralizar en tiempo real cualquier acción delictiva. Le ofrecemos 20 instalación y programación de alarmas con monitoreo 24-7, cámaras de vigilancia para reducir actos ilícitos, cercos eléctricos para evitar intrusión, controles de acceso, sistema de prevención de incendios, audio y video portero, servicio de instalación, reparación y mantenimiento Mac Security. Contáctenos o escríbanos al 0999-634063 o al 046001220. Presidencia arroba macsecurity.com.es Máxima tensión y control Mac Security Mac Security Soy John Garecoa y seguimos con más de su programa televisivo digital Los Candidatos y la Seguridad. El primer paso para lograr vivir en una sociedad equilibrada y con armonía es garantizando la seguridad ciudadana. Por eso, aquí, en su programa Los Candidatos y la Seguridad, seguimos con el licenciado Jorge Copiano, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Unión Ecuatoriana, quien nos va a detallar sus propuestas, nos está detallando sus propuestas en el caso de ganar la alcaldía de Guayaquil. Mi estimado señor Copiano, ¿no? Señor está en los cielos. ¿No? Papá de mi amiga Cintia Copiano, por eso decía señor Copiano. Papá de mi amiga Cintia, sobre las multas que cobra e impone la ATM, ¿usted apuesta a sanciones educacionales o se deben mantener esos valores económicos cuando existen infracciones? Bueno, las infracciones es obvio que tiene que, en este caso, sancionarse por infracciones. Pero, las infracciones tienen que estar contempladas dentro de lo que es justamente la ley. La ley, esto hablo de la Carta Magna en primer lugar, que usted comprende a dónde voy a llegar. Y también lo que contempla justamente la Junta Cantonal en esto de la ordenanza pública. Cuando un alcalde maneja las cosas, al menos en una ATM, que es un órgano dependiente de la municipalidad, tiene que conocer los problemas álgidos y de lastre y de corrupción que ha habido en el ATM. Imagínese usted que yo no podría, yo no podría estar de acuerdo cuando se cobran excesivas multas que verdaderamente transgreden el bolsillo ajeno, transgreden la ley, transgreden la ordenanza municipal. Por favor, uno tiene que cimentarse en lo que contempla la ley, pero no podemos permitir la extorsión. Usted tiene vehículo, a la final alguna vez no ha cometido infracciones, pero le ponen infracciones solamente para expedir una boleta. No solamente tengo vehículo, tengo bolsillo. Ah, caramba. Pero vacíos. Ah, bueno, no. Bueno, pero eso no, eso no van a querer sacar de tierra de su bolsillo, pues tampoco. El problema es que tenga vehículo, el problema es que tenga bolsillo, pero... Ah, no, pero bolsillo con plata de sed. Pero quiero indicarle una cosa para terminar esta temática que ha sido, sabes que nefasta. Y le voy a explicar por qué ha sido nefasta. Yo respito a Jaime Nebón, un hombre que ha tenido cierto altruismo y que ha hecho un lado de una cara. Pero, por ejemplo, el lastre, ¿qué hay? En esto de la institución ATM, que se ha querido la municipalidad, esto ha sido nefasto para todos los que tienen vehículos y los conductores también, de que son justamente... Siguiendo con temas de seguridad, ¿usted qué propone, qué implementaría como nuevos proyectos de seguridad de manera general para la ciudad? Bueno, les digo una cosa, en cuanto a la TM, hay que poner correctivo y tienen que sujetarse las multas cuando son, cuando son, digamos, verídicas y son que hay conductores, les debo indicar una cosa, que no respetan justamente los asuntos del semáforo o no cumplen, digamos, con lo que está estipulado por la comisión, usted lo sabe en la queja de tránsito y también hay cosas de que en calle, en calle del Lourdes, hay veces los carros ruedan a exceso, perdónenme que le diga, a exceso de velocidad, pero para esto hay que hablar conjuntamente con los señores del transporte, con los señores de los sindicatos, entonces, les debo indicar una cosa, que realmente se puede sancionar, pero de acuerdo a lo que contempla la Carta Magna y la ordenanza municipal, sin necesidad de extorsionar, de chantaquear o de elevar multas por elevar y eso no lo voy a permitir y les digo una cosa, que dentro de este gobierno municipal, créamelo, voy a poner corresponsales, periodismo en cada departamento para que me estén dando la información y poder controlar y erradicar la corrupción. En cuanto a seguridad vial, lo que hemos conversado, mi pregunta va en cuanto a la seguridad general, ¿qué medios, cuál es su plan de seguridad aplicable a la ciudad que beneficie esa seguridad integral del ciudadano? Bueno, usted más que nada conoce y conoce la ciudadanía, conoce el periodismo, conoce los órganos de producción, las cámaras, etc. el Ecuador tiene una pandemia de inseguridad, como usted mismo lo enfoca, ¿cuál es la seguridad que debemos dar? Precisamente hay que conformar un gran escuadrón justamente de metropolitanos, bien orientados, bien educados, que conozcan las técnicas e incluso lo que usted me hablaba en el asunto tecnológico, que estén con todos los equipos, pero brindar la seguridad, pero aquí hay una cosa fundamental, yo fui autoridad nacional con la policía, hacer una labor conjunta con la policía para resguardar toda la ciudad y darle la seguridad a todo ciudadano. Los candidatos y la seguridad es un espacio televisivo y digital para conocer al detalle de qué manera los candidatos planificarán y ejecutarán sus propuestas de seguridad en caso de ser electos alcalde de Guayaquil. Luego, en la siguiente pausa seguimos con más de este su programa Los candidatos y la seguridad. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto con programación diaria a las 24 horas. Tu programa será transmitido por nuestro canal en YouTube a través de nuestra página web www.tvdigitalecuador.com por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online y forma parte de nuestro gran equipo de producción Canal TV Digital Online tu nueva alternativa audiovisual. Si te has decidido aprender inglés ahora lo primero que necesitas es un plan. ¿Será que vas a contratar un profesor particular? ¿O has decidido aprender viendo series en inglés? ¿O tal vez creas que puedes aprender en internet? Bueno, yo tengo una mejor idea para ti. El método de aprendizaje más fácil y divertido es el de I Live English con horarios flexibles, el material más completo y el método más cómodo para aprender y mejorar tu inglés. Todo esto en I Live English. El polígrafo Max Security es un instrumento de extraordinaria precisión que monitorea y registra los cambios fisiológicos que se producen cuando una persona está mintiendo. Garantizado por profesionales certificados con respaldo internacional para investigación de preempleo, rutina, específico, delitos, robos, hurtos, engaños y abuso laboral. La honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. ¡Ya basta! ¡Dile no a la mentira! El polígrafo Max Security contáctenos al 04-600-1220 o al 0999-63-4063. Quiero contarles algo. Encontré la forma. Bueno, mejor dicho, la forma me encontró a mí de aprender inglés. Yo creía que no iba a poder, pero gracias al material especializado y las sesiones guía de I Live English, puedo empezar a hablar, escribir y pensar en inglés. Tiene un amplio menú de horarios, por eso elegí I Live English, el material más completo y el método más cómodo para aprender, mantener y mejorar mi inglés. No esperes más y decidete ahora mismo a aprender inglés de la manera más fácil y divertida como yo lo estoy haciendo. TV Digital, tu nueva imagen. Ingresa a la nueva era de TV Digital. Asesoría publicitaria, capacitación motivacional, producción de revistas, programas de radio y televisión, eventos sin presión digital, circuito cerrado, páginas web, representaciones de artistas nacionales e internacionales. Ingresa a nuestra era. Escríbenos a productoratvdigital arrobajonmail.com www.tvdigitalecuador.com Max Security, cerca de ti, líderes en seguridad integral, con más de 27 años de experiencia en seguridad física, seguridad móvil, seguridad electrónica, investigación privada con uso del polígrafo. Llámenos al 0999-634063 o al 04600-1220. Somos máxima atención y control. www.maxsecurity.com.es ¿Por qué aprender inglés? Para mantener conversaciones, para entender expresiones comunes, comunicarte para ganar amigos o intercambiar experiencias. Con el sistema de aprendizaje divertido y el material especializado de I Live English, lo podrás aprender. Un método flexible en horarios, capaz de enseñarte a leer, escribir y hablar inglés en tan solo un año. Comunícate ahora mismo y aprende inglés ya con I Live English. ¿Siente que está realmente protegido en su hogar o empresa? Sistema de Seguridad Electrónica Max Security porque nuestro objetivo es neutralizar en tiempo real cualquier acción delictiva. Le ofrecemos 20 instalación y programación de alarmas con monitoreo 24-7, cámaras de vigilancia para reducir actos ilícitos, cercos eléctricos para evitar intrusión, controles de acceso, sistema de prevención de incendios, audio y video portero, servicio de instalación, reparación y mantenimiento Max Security. Contáctenos o escríbanos al 0999-63-4063 o al 04-612-20 presidencia arroba maxsecurity.com.es Continuamos con nuestro amigo, el licenciado Jorge de Copiano, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Unión Ecuatoriana. Mi estimado Jorge, educador, bueno, usted ha sido multifacético, ya estuve viendo su currículo, pero son no sé cuántas hojas que no alcanzo a leer todo ese currículo. 19 hojas. 19, entonces, bueno, pero aquí de las 19 hojas usted saque una, solo la de seguridad, solo la de seguridad. Por eso, usted en este plan que tiene a favor de la seguridad ciudadana, toca contratar personas, toca verse involucrado con un buen número de personas y ¿qué resulta? De que en cualquier momento alguien puede cometer un acto ilícito dentro de la institución. ¿Usted aplicaría el uso de polígrafos para procesos investigativos dentro de su administración? Eso es bueno porque ese mecanismo justamente uno se trata de evaluar la personalidad y quiénes son los que van a colaborar. Yo le digo una cosa a mi querido amigo y periodista y muy profundo en esta temática porque es una temática que realmente ha abarcado justamente en los grandes podríamos decir escenarios que tenemos aquí en el país que la delincuencia ha crecido pero le digo una cosa yo tengo algo como filosofía de que quienes vean mi imagen porque siempre la imagen de el que está al frente de una municipalidad como es el alcalde tiene que verse en el ejemplo de uno lo que uno tiene que demostrar en conducta y esa misma filosofía ese mismo sentido o ese patrón de conducto uno lo genera además creo que se va a desarrollar talleres talleres para culturizar justamente a una guardia a un podríamos decir un capital humano que los que vayan en este caso generar el cuidado la protección y más que nada eso sí proteger verdaderamente los centros comerciales que son los más afectados también para el ciudadano porque imagínese los asaltos usted sabe tantos asaltos que hay otra otra de las problemáticas que vive la ciudad el país el mundo es la problemática del consumo de drogas ilegales que propone usted para minimizar o eliminar el consumo de drogas en los exteriores de planteles educativos en las calles y en general en la ciudad mi querido mi querido periodista usted me hace una pregunta bien compleja pero profunda pero que aquí ha habido un sistema implantado en este país en una década que no es década pero década de degeneración que no es el sistema inmoral perdóneme amoral y lo amoral rebasa lo inmoral es decir ya no tiene límite usted sabe por historia porque usted veo que es un hombre muy leído son domingo borra y grandes pueblos milenarios que han desaparecido por el poder de dios por su degeneración esta década justamente puso este asunto de identidad de género usted lo sabe esta década ha puesto que hasta los solomistas homosexuales no porque no respeten a los homosexuales no sino que ellos pueden dar esa imagen casarse lesbiana los que son justamente también así mismo con esa degeneración que hay en su sexo esto ha puesto un mal predicamento ¿a qué se ha llevado? a una sociedad degenerada vean las drogas ¿quién impuso las drogas? por favor en los planteles que un mínimo tiene que consumirse ¿cuándo se ha habido esto? esto es una cosa pavorosa abominable es la degeneración que existe en los planteles fuera esto de la identidad de género que vienen otros países ya elevándose porque está llegándose a capitalizar una degeneración en el mundo y el señor Rafael Correa que también tiene sus debidos ha puesto esto para degenerar a la sociedad ecuatoriana y yo debo indicarle una cosa yo no puedo permitir el génesis en la biblia porque soy también un conocedor profundo de los 66 libros de la biblia y respeto la palabra de Dios en el génesis perdóneme dígamelo usted a mí hombre y mujer no es la sociedad familiar y entonces ¿por qué tiene que ser hombre con hombre mujer con mujer y de ahí para cuidar a los niños tener ese patrocinio el aborto también son cosas aberrantes ante Dios así es agradecemos la presencia de licenciado Jorge Escopiano candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento unión ecuatoriana estamos a través de la señal y a nivel nacional de telegrama y en la web por TV Digital Online nos vemos en una próxima emisión de este subprograma los candidatos y la seguridad soy John Grecoa siempre a la orden de la ley de la ley de la ley Gracias.